A ver, voy a probar de distintas maneras. Fijaros que ahora se le ven como las bolitas, como cuando estaba menos potente, porque ahora tiene menos potencia. Y ahora si pongo el dedo, se ve el rayo más gordo. Y si pongo la mano, verás qué pasada, los rayos allá atrás. A ver si los enfoca, pero se dirigen por todos mis dedos, como si fuesen los truenos de los cielos. Así. Qué pasada. Mira. Ahora es porque tiene la toma de tierra quitada y esta torre. Ahora salen más fluidos en las manos, ¿no? Cuando ponen los electores. Y esto puede ser los rayos más grandes, más gordos. Pero de la otra manera, los rayos son más finos. ¿Qué pasa cuando los rayos son más finos? Que la energía es más fina, es más fría. ¿Entendéis? Entonces, los rayos, al ser más fino, la energía entra mejor por las células. Pero cuando los rayos son más gordos, entra peor por las células. Es porque la partícula de energía es como más gorda, ¿no? Entonces, la energía caliente te rompe la célula, te rompe el tejido, porque es más gruesa y no entra. Luego, por la presistencia de la piel, luego esta entra mejor, pero es más caliente que la otra. Ahora, si le pongo la toma de tierra, que está aquí, a ver si no me quemo. Espérate, lo voy a parar un momento, porque es que de la forma de la toma de tierra directa, a ver. Espérate, vamos a pararlo un segundo. Esto pega toquecitos curiosos. Por ahí, ahora. Ah, mira, sigue siendo... Ah, mira, ahora es más gorda. Hay más finas, ¿lo veis? Ahora los rayos son más finos. Mira. Es como más niebla. Ahora, si pongo la mano, no salen los rayos que salían antes, ¿veis? Para los dedos. Se ven los rayos, pero más cortitos. Eso es con la toma de tierra puesta. Ahora la energía es más fría. ¿Por qué? Porque los positivos se van a la tierra. O por lo menos muchos de los positivos se van a la toma de tierra. A ver si enfoca. Espérate. Me va con la nariz. Creo que ha enfocado. ¿Veis, no? Ahora quito la toma de tierra. ¿A dónde está el cable? Es saqueado ahí. Bueno, he quitado la toma de tierra. ¿Veis el rayo? Y ahora, ahí se ven más rayos. Ahora está más caliente la energía. Y con esto, esto va a hacer lo mismo. O sea, va a hacer lo mismo. A ver, vamos a ver la diferencia de cómo estaba ahí. Con esto, este. La torre. Le meto caña. Aquí salen más chicos. Menos potencia. A ver, tiene la toma de tierra aquí está. Salen ahí menos potencia. Se ve el cerco del centro. O que lo calienta más, colega. Calienta más. A ver si enfoca. Calienta más, colega. Y esto. Sale más potente. Voy a conectar la toma de tierra. Lo apago. No me pido. Es que no se distingue. A ver. No se distingue. Pero aquí se ve como un hueco. Se ve la bola esta. Luego una especie de hueco. A ver si lo pongo tal y como se ve en persona. Mira, ¿veis el hueco que se queda ahí? Ahí para así se ve en persona más o menos. Más o menos. Con un hueco hay... Todo esto de plasma, un montón de rayos finos. Hasta más flojo. Ahora salen aquí los rayos. ¿No? No, salen más rayos finitos. Más finitos. Parece que sale. Ah, 24%. Vale. Tengo que probarlo con la toma de tierra. Voy a ver. Más grueso. Y más finos. Venga. Espera, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Venga, lo paro. Y conecto esto. Ahora. Ahí va. Ahora está como más acelerada la energía. Como más acelerada. Ahora sale como antes ahí. Se ve azul en la cámara. Y esto pues ya están finas otra vez. Un montón, ¿veis? Es más fina. A ver si enfoca. Espera. A ver. Oye, boludo. Ahí. Ahí está. Salen un montón de rayitos. Mira. Qué guapo. Y personas se ven guapísimas. Bueno. Pues nada. Este lo voy a subir así como. Es curioso. Como se ha notado. Con la toma de tierra. Aquí está. Que esta es la. El cable que va aquí. Porque. Este cable no está conectado a esto. Esto es solo para esta torre. Entonces tiene. Por allí un cable. Que sale desde abajo. Y lo conecto. Lo tengo por dentro. Hasta aquí. Y ahí le conecto la toma de tierra. Y ya. Tira más positivo. Los tiras aquí. Y ahí. Pues ya tendrías otra conexión. Ya tendría una conexión. Y luego. Esta conexión. Y luego esta conexión. Sería. Sacar un cable de aquí. Sacar un cable de aquí. Y se conecta uno que hay allá atrás. Que llega aquí. Y ya tiene. Radiante. Y magnético. De la torre de terla. Y radiante. Y magnético. De la torre de Udín. Y aquí. Hay otra toma de tierra. No lo he probado. Con la toma de tierra. Quita. Lo voy a probar. Antes de cortar. Y así ya dejo el vídeo así entero. Ah. Ah bueno. Vale. Si quito esto. Va a salir mucho más potente. Porque estoy quitando los electrodos. Entonces acabo de quitar la toma de tierra. Que está. A este. A este. Luego este sube. Llega aquí. Que este es el magnético. Llega aquí. Que es el radiante. Y ya de aquí. Veis. Este es este. Y ya de aquí. Va a la torre. Udín. Entonces. Lo acabo de quitar. He dejado esto. Bueno. He dejado un electrodario. Se escucha distinto el zart. Oh. Mucho menos potente. Mira. Mucho. No sale ni el rayo apenas. Mucho menos potente. Colega. Increíble. Entonces ya va a estar la toma de tierra ahí puesta. Les tengo dos tomas de tierra. Una. Y dos.